Juan Carlos Duarte, director de Radio Camoapa, se suma a la lista de citados por la Fiscalía como parte de las investigaciones que realizan por el caso en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. William Arváez nos informa. En el año 2019, la emisora comunitaria Radio Camoapa Estéreo, ubicada en el departamento de Boaco, fue atacada por sujetos desconocidos y les dañaron sus equipos. Por ese caso, no hubo ningún informe final de las autoridades, quienes más bien citaron a su director este viernes por el trabajo que realiza. Simple entrevista, básica, y asistimos para cumplir con la obligación. ¿Qué te consultaron? Cosa básica, en lo general la relación con la fundación y es capacitaciones, que es el fortalecimiento del conocimiento, las becas que uno podía aplicar, eso básicamente es eso. ¿Tenés temor de que puedan vincular a estos supuestos actos ilícitos que dice la Fiscalía? Nosotros no hemos hecho absolutamente nada malo y lo que hemos dicho ahí está pegado a la verdad. Juan Carlos Duarte fue asistido por la doctora Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. No hubo preguntas relacionadas a otros periodistas, se enfocaron justamente a la situación de él en cuanto a su labor como periodista. ¿No le mencionaron a la lección del delito? Obviamente le avisaron y le anunciaron desde la entrada a la entrevista de por qué razón lo estaban investigando, ¿verdad? Como lo dice la cita, vinculado siempre a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Expertos han manifestado que las investigaciones contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro es un caso político con el fin de inhibir la candidatura de Cristiana Chamorro. Las autoridades indagan los estados financieros comprendidos entre el 2015 al 2019, pudiéndose haberse investigado en su momento, pero que se hizo de manera antojadiza en pleno año electoral. Willy Narváez, Acción 10.